Un inspirado Paulo Gavas fue el artífice en la goleada ante el club Sport Herediano. Este triunfo llena de confianza no solo a los jugadores, sino también a la afición, quien en días pasados reclamó mejor fútbol en su equipo. Uno sabe que los goles tienen esa confianza extra, porque es el trabajo realizado durante la semana. Cuando los conseguís, obviamente gracias a Dios, y se te vienen muchas cosas a la cabeza. El apoyo de la familia en los momentos difíciles, y bueno, que uno quisiera seguir por esta senda. El técnico Oscar Ramírez afirmó que el no seguir en el torneo de la CONCACAF le ayudó a recuperar el nivel físico y futbolístico de algunas figuras, quienes son determinantes en el cierre del campeonato. Hemos dado el espacio para que ellos se recuperen del desgaste que hubo con CONCACAF, y ahora en alguna manera pudimos dosificar bien las cargas, y siento que el equipo está en un buen momento para pelear esto de las semifinales, que sabemos que hay que llegar en buen momento, y creo que lo estamos buscando y estamos llegando. Los manudos aún tienen chance de ser terceros a falta de una fecha por disputar.